Bueno, déjeme intentar nuevamente el enlace con la comunicadora política venezolana, activista, lideresa de opinión de alcance internacional, Orlenis Ortiz, a quien le voy a agradecer nuevamente el intento para hablar del tema de Cuba. Orlenis, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches ya. Bueno, ya llegué por fin a un sitio más estable de conexión. Disculpen allí la interrupción. Pues aquí estamos, todo muy bien, activos en el campo mediático donde hay que estar. Claro que sí. A ver, ¿qué es lo que está pasando con este tema de Cuba? Porque hemos visto fake news desde organizaciones, aunque se han disculpado, como artículo 19, que para posicionarse sobre el tema de Cuba, muestran una fotografía que no era del malecón de La Habana, sino de Egipto de hace años. Y esto ha generado un ruido brutal y una politización internacional del tema de Cuba, que ha llevado incluso al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también a posicionarse, pero no hablar del bloqueo de Cuba y el presidente de México a decir, entre otras cosas, que si queremos ayudar a Cuba, que hay que levantar el embargo. Cuéntanos tu opinión y qué es lo que sabes. Bueno, allí, respecto a la fake news, es bueno decir que no solamente es el tema de Egipto. Allí también estas personas que estaban haciendo el posicionamiento de esta falsa ilusión de un consenso contrarrevolucionario en Cuba, pues también apelaban a utilizar inclusive las manifestaciones, las fotografías de las manifestaciones en favor de la Revolución Cubana. Y no obstante, pues algo mucho más insólito, que fue la utilización de un video de celebración de Argentina por el tema de la Copa América, que hasta eso lo utilizaron para decir que era en La Habana. Esto no es algo nuevo, es más de lo mismo. Y tú decías que este medio que publicó la cuestión sobre Egipto luego pidió disculpas, pero la sabemos que eso ya no tiene el mismo efecto. O sea, todo es una operación mediática coordinada que luego va a posicionarse en un montón de cuentas, en un montón de voces que se hacen eco del fake news, que ya no importa entonces si desmienten o no, porque ya alcanzó a millones de personas que se han creído la noticia. Entonces, a partir de eso, pues se generó un montón de cosas que además se deja ver a través de un mínimo y minúsculo análisis que pudiéramos utilizar a través de Twitter, por ejemplo, donde vimos la creación de miles de cuentas fake creadas ahoritita en julio, precisamente para comentar, para reaccionar de manera automatizada, para... Allí vemos una publicación que compartí más temprano sobre este tipo de cuentas, que lo que hacen es activarse de manera programada para reaccionar a palabras claves, y cuando identifican el tema de Cuba, el tema de las protestas, las manifestaciones, revolución cubana, activan de una vez. Allí hace un momento, hace como un par de horas, o unas cuatro horas, comenzó a lanzar Julián Macías Tobar, que es un comunicador español que se dedica a analizar las conversaciones en Twitter, todo el despliegue y toda la automatización de cuentas bot que se han utilizado para el posicionamiento de esa matriz que busca, insisto, posicionar la falsa ilusión de consenso contrarrevolucional. Entonces, esto es una cuestión que es una nueva arremetida contra el pueblo cubano, no es una cuestión nueva, la gente puede decir no, inclusive titularon muchos medios en España diciendo que eso fue una cuestión espontánea. Y se ve la coordinación mediática internacional de la prensa que responde a la hegemonía, que responde a los intereses económicos, que por supuesto no le interesa mostrar esa otra cara, que es como por ejemplo que la magnitud de la movilización del pueblo cubano revolucionario en defensa de la paz de Cuba como tal, vimos también al propio presidente Díaz Canel en la calle, no solamente en la calle, como muy poquitos lo podrán hacer en el mundo, sino que lo vimos además conversando, ahí lo vemos, esas personas que están allí son personas que estaban manifestando contra la revolución cubana. Y vemos ahí al presidente encarándolos tranquilamente, con todo el respeto, escuchando a la gente que bueno, tenga también a lo mejor legítimamente su derecho a disentir. Entonces, este tipo de cosas no nos va a contar la hegemonía mediática, tampoco nos van a contar cosas como por ejemplo las jornadas mundiales de solidaridad que se han celebrado el día de hoy. Por ejemplo, en México, en la Embajada de Cuba, en la Ciudad de México, yo estuve presente, de hecho vengo de allá, y estaba esta manifestación de un conjunto de compañeros y compañeras, de organizaciones sociales, de organizaciones de solidaridad, gente del pueblo mexicano en general manifestándose en solidaridad con Cuba, pero también vimos una cuestión insólita que comenzó siendo un poco chistosa y rayó también en lo ridículo, y el ridículo no se regresa. Vimos allí también personas, un grupo muy pequeño, que en principio eran unos 7, 8, 9 personas, yo he compartido toda la tarde todas estas comunicaciones y todavía me falta, hay mucho material que compartir, ahí en mis redes sociales, fundamentalmente en el Twitter, arroba, orlenijobe, pueden encontrarlo. Por ejemplo, un video donde estas personas que estaban provocando la manifestación de solidaridad en Cuba, es bastante insólito, ahí lo ven en pantalla, yo les proporcioné este video en exclusivo, es grabado por mí, y la verdad es que dice mucho de la actitud contraria, ¿no?, que busca aquí, de hecho, ahí no se escucha el audio, sería bueno que se pudieran colocarlo, para que quienes nos escuchan pudieran verlo y escucharlo, porque están insustiendo. Al principio del video se ven los insultos a un peor contra una compañera. Este es el pueblo, este es el pueblo.